Pues hoy estamos muy contentos, hemos conseguido contactar con el alcalde de un pueblo al sur de Polonia junto con la frontera ucraniana Ustriki Donne, el cual nos ha traído aquí a un polideportivo donde están recogiendo material humanitario y muy contentos porque hemos podido entregar todo el material médico que teníamos y también hemos comprobado que no era precisamente lo que más había aquí, vamos que hacía mucha falta y sobre todo contentos porque este material el lunes sale directamente hacia Ucrania, va a pasar la frontera y van en dos trailers a llevarlo directamente a los hospitales militares. Por lo tanto primera misión cumplida y ahora nos dirigiremos a recoger personas refugiadas. Gracias. 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 Gracias.